¿Qué tal amigos de Salud California? En esta ocasión nos trasladamos a la ciudad de Tijuana para conocer un poco más sobre MediExcel Helpland y su historia. ¿Qué te parece si nos acompañas? Y ya nos encontramos con nuestro anfitrión de esta ocasión, el doctor Santiago Hernández Castillejos, el CEO de MediExcel Helpland. Y precisamente nos va a platicar un poco de la historia de esto que ya conocemos como MediExcel o como Excel. Muchísimas gracias por recibirnos en esta ocasión. Gracias a usted. Cuéntanos un poco más sobre la historia. ¿Cómo es que surge? Bueno, ahora ya conocemos el plan muchos de nosotros en San Diego, pero ¿Cómo surge todo este grupo? Pues bien. Centro MediExcel se fundó hace 27 años por doctores y sigue administrado por doctores con la idea de dar en la región medicina de nivel mundial. Mi padre hizo medicina en el UNAM y él fue primero en su clase. Luego se fue a estudiar en Estados Unidos donde hizo la cirugía cardiotorácica. Y de ahí hizo unos 15 mil cirugías de corazón abierto en Estados Unidos y fue el jefe de la cirugía cardiovascular en Sharp. Pero siempre quería regresar y dar algo a México. En eso hizo la primera cirugía de corazón abierto en 1995 aquí en la institución y estamos celebrando 25 años de esa fecha. Y eso marcó un precedente ¿no? Porque fue el primero a corazón abierto en el estado. En todo Baja California. De ahí mi mamá también estaba en esa clase de UNAM y fue a hacer su especialidad de retina en Harvard. Ella en conjunto con su hermano fundaron una clínica de otomología que fue la primera certificado aquí en el estado. La hizo aquí en Excel y mi tío empezó un programa de urología que se reconoce internacionalmente aquí también. O sea, fueron pasos muy sólidos y fuertes para construir lo que ahora conocemos como Excel, el Centro Excel o MediExcel, ¿cierto? Sí. Fueron pasos muy sólidos que le dieron yo creo que gran avance a la medicina en nuestra región. Ahora doctor, nos gustaría que nos platicar un poco sobre la misión que precisamente tienen en base a esto que comenta de que bueno, ya teníamos una carrera sólida en Estados Unidos, pero quieren traer este conocimiento y todo esto a México. Exactamente. Nuestra misión es crear medicina institucional integrada con transparencia, donde el doctor no ejerce solo, donde un equipo multidisciplinario hace la mejor decisión para el paciente baseado en evidencia, utilizando mejores prácticas y alta tecnología. Y bueno, hablamos ahorita también que en 1995 se practicó esta cirugía corazón abierto, pero también hay otros puntos muy importantes que fueron digamos parte de estas columnas o estas bases para ustedes. Sí, en adición en Excel se hizo la primer marcopaso en el estado, también las primeras cirugías cardíacas pediátricas en el estado. Ok. Eso son lo fuerte de inicio fue en el área cardíaca. Doctor, ¿nos podría compartir algunas de las certificaciones con las que cuenta? Seguro. Nuestra institución médica está certificada por Consejo de Salubridad General de México, una institución establecida por orden ejecutiva presidencial para asegurar la calidad de los servicios médicos en nuestro país. Ese nivel de certificación lo tiene menos de 2% de los hospitales en México y garantiza que nuestros pacientes reciban la más alta calidad de atención a través de nuestro Red Medica, que está compuesta por más de 300 médicos participantes. Wow. ¿Y fueron ustedes los primeros en la ciudad en obtener esta certificación? No solo fuimos los primeros, pero en la última certificación, y se tiene que certificar cada periodo, sacamos la más alta calificación en el estado. Ahí no, en toda la república. En toda la república. Pues muchas felicidades. Creo que eso nos da certidumbre del espacio, de los servicios con los que cuenta y la calidad que le ofrecen a usted como paciente. Vamos a platicar un poco sobre MediExcel. MediExcel es una aseguranza cruz fronteriza regulada por el estado de California. Y esta aseguranza ofrece cobertura para gente que trabaja en el condado de San Diego o Imperial County y a sus familias. Esta aseguranza tiene primas bajas. Su costo es del 25 de lo que cuesta otras aseguranzas en Estados Unidos y tiene beneficios muy amplios. Las prestaciones son muy amplias. Es decir, que tenemos planes a donde no hay copagos para cirugías, para hospitalización, a donde no hay deducibles, a donde la visita al doctor y las medicinas está a 5 dólares el copago. O sea, es bastante competitivo. Estamos hablando que un 25% más bajo que otras. Y con beneficios o prestaciones que no existen en el mercado. La aseguranza MediExcel, que es una parte de este grupo Excel, la aseguranza es para compañías en San Diego y en Imperial County. Entonces, nosotros vendemos al lado de aseguranzas tradicionales de San Diego y se ofrece eso a los empleados. Y tenemos ahorita alrededor de 15 mil asegurados médicos. Perfecto. Y el crecimiento continúa. Hablamos de una historia en el servicio de salud muy sólido desde su origen y han sido pasos fuertes y firmes para este grupo. Pero, ¿qué es lo que van a ofrecer ahora en estas torres? En las torres queremos continuar ofreciendo la mejor medicina en la región. Y eso es a través de una medicina institucional. Una medicina a donde todas las partes vienen juntos y los doctores siguen reglas vaciado en las mejores prácticas de medicina. Manejando estándares de la mejor práctica entonces. Muy bien. Doctor, pues queremos agradecerle por abrirnos las puertas del hospital aquí en la ciudad de Tijuana por todas las atenciones y la invitación a que la gente que nos está viendo conozca también esos espacios porque son servicios, ofrecen media Excel, pero también ofrecen otros servicios aquí en el hospital propios. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desagregar, doctor? Fue un placer. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, amigos, los invitamos a que conozcan y se acerquen a estas opciones que tienen para ustedes en San Diego, en Tijuana, en nuestra región. Nosotros te tendremos un próximo segmento. Nos vemos.